Hola, bienvenido a Keren Draw. Hoy vamos a aprender a dibujar la cabeza y el rostro de un personaje femenino anime. Primero, como siempre, empezamos trazando un círculo grande, que va a ser la cabeza. Ahora, este personaje va a estar mirando hacia un costado arriba. Trazamos la línea vertical. Y ahora, empezamos a dibujar otra horizontal, para poder trazar lo que es el círculo para los ojos, y la nariz, y los oídos, y la boca. Los círculos. ¿Por qué los círculos, Keren? Porque esto nos va a ayudar a poder hacer bien los ojos y que uno no nos salga más grande que el otro. Eso sí, date cuenta de qué tamaño estás haciendo los círculos. Ahora, dibujamos lo que es el contorno de la cara. Recuerda que los personajes femeninos anime, la mayoría de ellas, tienen un perfil... No tienen tan larga la cara, sino que la tienen un poquito más chiquita. Luego hacemos lo que son la separación de la nariz, la boca, la línea de arriba. Ya veremos después por qué. Ahora, trazamos una línea arriba, donde van a ir los ojos, y debajo de la nariz. Hacemos las orejas. Luego de haber trazado todo lo que necesitamos, comenzamos a borrar todas las líneas de más. Todas las que usamos para poder separar los ojos, nariz, boca, orejas. Ahora, procedemos a dibujar lo que es los ojos. Comenzamos a dibujar a nuestro gusto, claro. El tipo de ojo que queremos. Comenzamos a trazar lo que es la parte de arriba, el contorno. El otro, poco a poco, no nos apuremos. Comenzamos a dibujar los círculos, que son los donde va a ir la pupila, el brillo, que es muy necesario. Para darle vida al personaje, en especial. Luego de eso, comenzamos a dibujar la nariz. Y comenzamos también a darle un poquito más detalles a los ojos, si es que le hace falta. Ahora, comenzamos a hacer la boca. Vamos a hacer como que si el personaje estuviera sorprendido por algo. ¿Quieren por qué la línea de arriba? Dime. Ahora sí, vamos a ese paso. Es para dibujar lo que es el flequillo. Bueno, en mi caso, yo le quiero hacer a este personaje un pequeño flequillo ahí arriba. Ahora, es tu decisión, es tu diseño. No te digo que lo hagas igual. Cámbiale de estilo, si es que quieres. Si no, sigue lo que estoy haciendo nomás. Después, con la práctica, vas a poder dibujar otros estilos de peinado. Borramos las imperfecciones o las cosas que no queremos. Si queremos que el personaje tenga más cachetito, entonces le borras y le aumenta un poquito más. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trazar una pequeña, como una luna, arriba de la cabeza de nuestro personaje. ¿Y por qué quieren? Pues eso nos va a poder ayudar a dibujar el resto del cabello. Recuerda, el cabello siempre va a ir un poquito más arriba de la cabeza. Entonces es importante que traces el círculo para que te puedas guiar y puedas dibujarlo bien. Bueno, pues terminamos de dibujar el cabello. Borramos las líneas que estén de más. Obviamente que nosotros trazamos antes para podernos guiar y dibujar todo lo que hemos hecho hasta ahora. Terminamos de rellenar los ojos. Y comenzamos a pintar un poquito para darle un detallito, ¿no? Que se vea bonito. Difuminamos un poquito. Y hasta aquí llega todo. Recuerda, si quieres darle color, darle color. Si quieres pintarlo blanco y negro, hazlo blanco y negro. Es tu creatividad. Eso sí, no sirve de nada que dibujes esta vez y no vayas a practicar. Si quieres mejorar en tus técnicas de dibujo, tienes que practicar. Recuerda que la práctica es el maestro. Si quieres más tutoriales, avísame, coméntame y hazme saber lo que quieres saber. Obviamente, para más. Chao. Chao.